Diálogos entre Iguanas Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar Uy, turrún, turrún Ya casi nos agarran Empezamos un capítulo, un episodio más de Diálogos entre Iguanas Regañadas, pero no nos importa Así que nos felices y contentas Es que te entretiene, estás hable y hable y risa y risa Y aquí están en la seriedad Pero es que se supone que es así como esto, divertirnos Yo no veo dónde está la diversión ¿Dónde está la diversión? ¿Por qué no? Claro Estoy jugando Relaja la raja Relaja la raja Me voy a morir ¿Te manda la voladora? Manda la voladora Estamos estrenando nuestras iguanas Veanlas hermosas Qué bonitas Son iguanas voladoras Regalo de nuestro iguano Esta es mi favorita Yo quiero la brillante Quiero las mías con lentejuelas No pudiste lanzarla Pero no la alcanzo Que tengo las manos cortitas Después de este breve lapsus Brutus iguanístico Retomamos el tema Bienvenidos a un episodio más de Diálogos Entre Iguanas Y nos vamos a presentar Ah sí, adelante Fabi Ese era el orden de cómo iba esto Adelante Hasta estaba buscando la frase matona Para quienes no me conocen Que ya es difícil que alguien no te conozca Será Ya eres la iguana de la frase Será La sonrisa en tu rostro Tenla siempre presente Para que nunca se vea el invierno en él Ah, caray Caray, caray No manches Tu frase buenísima Yo por eso soy primavera-verano Ajá Porque siempre estoy sonriendo Como el solecito Me gusta ¿Es algo que me gusta? Es reír Sí, sí Sí, eso sí Reír y sonreír Y se ríe una vez después del mismo chiste Exacto Yo me puedo reír 20 veces del mismo chiste Y no porque no lo haya entendido No, porque no te gustó Porque me gustó Exacto Y puedes acordarte y primero te ríes y luego lo cuentas Así es Sí, sí, sí Yo me acuerdo que se ríe desde hace 30 años del mismo chiste Sí Cuando fuimos a la tienda Y yo pedí en lugar de un cigarrito Ah no, un limoncito ¿O qué pedí? Exacto Y me le he comprado un agua mineral con sal Una ruta Y le dijiste a la tienda Me hacía mal ¿Me puedes regalar otro cigarro? ¿Y qué querías? Un limón No, bueno Te traicionó la mente Te traicionó la mente Sí, ni siquiera fumaba pues No, no fumaba en aquellos entonces La cara de la señora ¿Me puede regalar un cigarrito? Como te porochita Como te porochita Y desde entonces Y ya, y se siguió Y se siguió Sí, bueno, pero ya me te porocheo con otras cosas Pero hoy estamos en este grupo de autoayuda Y decimos, ella es Claudia Hola Claudia Hola Claudia Hola, yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres Y voy a reciclar una frase que Monia ya utilizó Voy a citar a mi compañera Voy a citar a mi compañera Monia Mezquita A propósito del tema de hoy Siempre sonríe y la fuerza estará contigo Tú, tú, tú Sí, súper Retro Muy bueno No, aparte porque Vamos a tener un tema muy interesante Que debe existir cada día en tu vida Pero no te vas a presentar Ni me vas a presentar No, sí Pero quiero decirlo para mi frase Ah, ya Está poniendo antecedentes Contexto Contexto Digamos que el programa Sea un lugar de esparcimiento Cada vez que nos vea Y se sonría Y como ya se me olvidó Solo le voy a decir que soy Monia Mezquita Monia Mezvuela en mis redes sociales Y Sigue la vista Así ríase Ríase con nosotros Sí, sí, ríase y sonría Yo soy Elena Guinaga Cosío Muchas gracias por acompañarnos Y también por seguirnos En nuestras redes sociales Y viene de cebrada el día de hoy Vengo de cebrada Viene de cebrada Así Así se hace De cebrada Así es Por eso estamos altas que todas Porque está de cebrada Y se alarga La mujer elástica Bueno Elástic girl Elástic girl Ay, qué tal Que la pronuncie ya que le sale bien Elástic girl Elástic girl Es un relajo decir eso Pero bueno Ajá Echemos relajo O sea Echemos relajo Tac, tac Tac, clac, clac Bueno Bueno Eso es lo que nos caracteriza En el programa también Ya en algún momento hablamos Que éramos comunicólogas Mujeres Que tenemos cosas muy similares Pero sí somos De que nos atacamos de risa Sí Nos reímos mucho Estando juntas Y es algo que Muy rionas Ahorita vengo Voy a reír Voy muy rionas Somos las iguanas rionas Las iguanas rionas Y eso nos ayuda Bueno A pasar un buen momento Realmente disfrutamos O decimos Decimos tantas tonterías Pero no la pasamos tan bien Cuando nos reunimos Así que es ya La casa de alguna de ustedes Fuera de cámara Fuera de cámara Ajá Si las risas son Estridentes Este Sofocantes Constantes Exacto Es muy fuerte Lo que Sí Incluso sabemos Sabemos en las redes sociales Que nos han compartido Que si uno interrumpió la otra Que la otra no deja hablar Yo siempre voy a interrumpir Esto es nada Si hablamos Esto es nada público Así sí Esto es nada Y así Así que salió este proyecto De que viniéramos a platicar Como lo hacemos Cuando nos reunimos Para el café O para la chelita O para el chal Pero no Aquí nos medimos Aquí nos medimos Porque la carrera La risa Aquí me controla Aquí me controla Pero que cree Nos entendemos Ajá Y dice Sí la oí Sí la oí Te interrumpió Ah sí Ajá Pero sí Todo queda claro Hasta nos completamos Las ideas Exacto Habla una por la otra Exacto Nadie viene el pensamiento Se va a ser bien Exacto Sí nos ayudamos Porque como ya se nos olvidan las cosas Pues la otra le recuerda a la otra Lo que iba a decir Exacto Vienes un tema Y te vas para otro Los desayunos terminan en cenas Sí O terminan en desayuno Al día siguiente También Grabaciones de ronquidos Sí 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 Ahí tengo todavía las grabaciones ¿Eh? Calla No las pongan No las pongan Pero bueno La finalidad es Que realmente somos un grupo de compañeras y amigas Que nos reímos mucho Que nos gusta Nos gusta reírnos Que nos gusta reírnos Sí por lo que sea Hasta por el prójimo Y de eso como decía Moni La introducción es de lo que vamos a hablar De la importancia de reírse, de sonreír Que es algo tan básico y que luego se nos olvida Fíjate que no sé si sea básico Porque yo he visto gente que no se le da ni reír Ni hacer reír Ni hacer reír siquiera Ajá Entonces tiene que ver con cierto grado de inteligencia también y de materias En que logres el que tengas una risa sana Porque hay risa Está la risa falsita Está la risa burloncita Está la risa le queda bien Y está la risa de la carcajada que te sale así del gaznate Y hasta te haces como un abdominal cuando te ríes ¿Qué es el gaznate? El gaznate es una parte que se está ubicada atrás de la garganta Ah, muy bien Donde sale la risa Gaznate dice ser del lugar donde nace la risa fuerte Exactamente Gaznate donde nace las gaznas Las gaznas de reírse De ahí la etimología de gaznate ganas Gaznate, ok, muy bien Y así Y así Una nueva parte del cuerpo Una nueva palabra Pero esta vez hay risas que a quien no se les da Tengo una compañerita Que a veces hacemos este Videos para promover ciertas cosas Y ya pues manden todos una foto Que estén contentas y con su mejor sonrisa ahí O tu sonrisa natural Y es sumamente simpática De verdad que es súper alegre Pero en las fotografías le cuesta mucho trabajo sonreír Y sus fotos se ven seria O como que apenas va a hacer la sonrisa Como la Mona Lisa Se ve rara la sonrisa Y su personalidad es súper, súper agradable Entonces se me hace raro que no pueda salir en una fotografía Con una sonrisa como es ella Pero tal vez podamos practicarlo y poner en ejercitar uno Cómo se ven las fotos sonriendo Oye, pero eso me llama la atención Eso que dices que una persona que sonríe O una persona que ríe mucho En realidad está asociado con un grado de inteligencia O algo así dijiste ¿Por qué, hija? Porque solamente los inteligentes reímos ¡Ay, cálmate! Tururú, tururú, tururún, tururún ¿Ya viste? Ya lo personalicé La frase era tururún, tururún Y yo tururú Me pusiste más barrio, nada más chula La que no se acordaba ¿Sabes qué estoy haciendo? Como en aquel programa de... Bueno, así es que yo soy del fobiste por eso Ahí el código sale diferente y dices tururú Más bien le hice como al pintor Es mi técnica con estilo ¿Viste, viste? Esto es estilo con otra técnica Es mi estilo con otra técnica Así es, exacto Bueno, pues que la técnica que es el tururún, tururún Tururún, tururún ¿Cual va a ser en jardines? ¿Cuál va a ser en jardines? ¡Ah, mira, viene! Tururún, tururún Falta el de Fabi Tiene que hacer ¡Yujuyujú! ¡Ay, qué es eso! ¡Qué es eso! Claro que no Si te sale del arma sale ¡Yujuyujú! Y bueno, retomando lo que menciona Fabi De que sí es parte de la inteligencia Citando a la compañera Este, si tengan que ver con la inteligencia O no el reírte todos somos inteligentes, pero más bien es muestras lo que traes en tu interior, si te sonríes o no te sonríes, si te ríes si no te ríes, si te cuesta trabajo algo has de traer ahí guardadito que no te permite reírte. No sé porque voy a citar algunos no los tengo así como completamente aquí en mi haber, pero entiendo que hay algunos estudios a propósito de problemas de salud mental, por ejemplo la gente que tiene un diagnóstico de depresión, no deja tú la esquizofrenia pero por ejemplo esquizofrenia o depresión pareciera que la gente no está triste y al contrario, ríe, sonríe o está en una actitud como de euforia pero en realidad tiene una condición de salud mental pues completamente adversa, por eso digo ¿es inconsciente la risa en ese momento? No sé, no sé si sea inconsciente o no. Porque yo sí estaba bueno, leí que las personas que tienen a la esquizofrenia tienen dificultad o problemas déjale vos, ¿cómo estoy hablando? Tienen problemas Así lo sé decir cuando le toque a ella Tienen problemas para reír y para socializar y la sonrisa o la risa forma parte de nuestra capacidad de socializar con el otro humano Bueno, puede ser No es Bueno, muchas gracias Gracias, aquí terminó este programa Aquí Fabiola ya Hasta luego Hizo el resumen, adiós Bueno, dicen que el humano es el único que tiene la capacidad de reír No es cierto, Leo también se ríe Mi perrita también se ríe Mi perrita también se ríe Mi perrita también se ríe Sonrías con ella No quiere decir Que los chimpancés sí se hacen cosquillas para generar momentos Pero ríe, a ver si ya la sonrisa Qué mona eres No, mona ella Mona ella No, las cosquillas en realidad son una reacción para protegerte Las cosquillas Sí, las usamos como Las cosquillas o las cosquillas Como de que, ah, sí, que nos hacen cosquillas y jiji, jiji Pero si leen son para protegerte Incluso No siempre es cómodo Tú, tu cuerpo Tu reacción Pero las cosquillas Ellas sirven para proteger Necesito más explicación No son cómodas No son cómodas ¿De tu reacción a las cosquillas sería? Es una, sí, es una protección No es, no está padre Que te estén haciendo cosquillas Si te fijas No siempre sientes rico Sino sientes como incomodidad De que te estén picando las cosquillas O aquí así Como que dices Sí Como ansiedad Normalmente te hacen cosquillas Para hacerte reír Porque te causa Una sensación chistosa, ¿no? Pero a mí, a mí en lo particular Me pone de malas Me pone de malas Que me hagan cosquillas Porque como que me desespero Bueno, es que también si dieron media hora Ya es tortura Sí Oigan, como los niños Que están aprendiendo Para la foto Y les dicen Los papás sonríen Y ellos hacen ¿No? Una sonrisa súper falsa Así de Sí Y no te muevas Es como que te salga solita Que te salga natural Ah, natural Perdón, pero Me iba a adelantar al comentario Pero tal vez mejor me espero Para que en la invitada En el siguiente bloque ¿Por qué no? No voy a esperar No estoy decidiendo ¿Sí? ¿No dejamos hacer lo que quieras? ¿Puede ser? Entonces yo decido que No voy a hacer el comentario Hasta el siguiente bloque Es tu programa Todavía no nos vamos a ir Pausa, ¿verdad? Entonces te voy a seguir Sí, claro Claro, adelante En relación a la risa Porque la terapia de la risa Que justamente es el tema de hoy ¿Estoy durmiendo? Perdón O sea, ¿estás aburrida conmigo? Todavía no son los cinco minutos A ver Que se coma la iguana Que se la come Te hubiera dejado Te hubiera La hubiera dejado Y cuando abrió así Mira Es que ¿sabes qué? Es que como No he comido Me quiere comer Ay, Dios mío Perdón Sentí casi que me subsioné Y iba así Ay Así en las patitas En mi boca Exactamente Es lo que va a ser así Exacto Mira Una No ha comido Y si ya comió También se estaría durmiendo ¿No? Pero así Así es Igualas en terapia de la risa Bueno Lo que iba es A la que no Adelante estoy muy interesada Por favor Sí Apenas van Si me retrasaste Disculpa Que es que aburra Si quieres Pues ve Echete agua al baño Ahorita voy Así como decían las maestras ¿No? Sí Ve echale agua al baño Ay, a mí una vez ¿Se acuerdan La maestra de psicología O de qué? No, teníamos psicología Elena Sí, psicología Social Social ¿También? Algo así Una vez me sacó Porque te estaba río Que te estabas durmiendo Estaba en el banco En el mesabarco Así Y llegó y me dijo Salte Yo, pero ¿por qué Si no estoy haciendo nada? Pues por eso Y me sacó Porque tienes que hacer algo Por lo menos Tenías que roncar Amistad Algo bueno Perdóname, Mona Adelante Bueno El concepto que yo les iba a decir Antes de que la compañera Se aburrera de mi tema Es que Le dicen que en la terapia De la risa Y nos vamos a la pausa Para que se lo consultemos Ahora Pero déjalo digo Déjalo digo Que así como hemos platicado En otros programas De que también Lo que le dices a tu cerebro No sabe que es verdad O que es mentira Pero lo va a creer También para animarte Luego lo hemos visto Con otros invitados Que nos dicen Que debes de cuidar Lo que le dices al cerebro Porque va a hacer Lo que le dices Lo que tú repites Lo que le dices Lo destruyes Exacto Entonces En la voz En la risa también Si no te sientes También puedes hacer Como que te ríes Aunque suene ridículo Y que digas Ja, 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 ja No, no, no Confucio decía Si una persona ríe Y no mueve el plexo El abdomen Es falsa Miente Ah no Si puede mentir Pero puedes programar tu mente Y se lo preguntamos En el siguiente bloque Va, va Va Y se vayan No, tú duérmete un ratito Mientras sigas hecha una pestaña Hecha mi pestañita Y regresamos Jete una pestañita Y ya estamos de regreso Ahora sí Para salir de dudas Con esto que estábamos comentando Que si es falsa Y por qué no sale de adentro Que si la podemos fingir Tenemos a nuestra invitada Bienvenida Un aplauso La vamos a conocer como Goga Goga es su nombre artístico Y holístico Podemos decir Holístico, exacto Su nombre holístico Por elección Y queremos preguntarle a ella Qué es lo que ha hecho Porque dijimos Bueno, vamos a leer su semblanza Pero ha hecho tantas cosas Que dijimos Bueno, pues le vamos preguntando Pian pianito Qué es lo que ha hecho Goga Para llegar a donde está ahorita Como consultora holística Sería lo que estás haciendo Sí, sí, activista holístico Activista holística Exacto Chicas, se las presento De entrada, Bea Bienvenido, me encantó Hola, Goga Hola, hola Bienvenida, Goga Hola, Goga Bueno, Goga nos va a hablar un poquito Estábamos platicando en el bloque anterior Sobre la terapia de la risa Exacto Es algo que tú En el que te desarrollas Pero haces otro tipo también De terapias, Goga Platícanos Exacto Pues me dedico a las tecnologías energéticas Que es hacer Reiki Barras de Axis Hago algo que se llama EFT Que son liberación de energías Y hago muchos tipos de rituales Hago celebraciones holísticas Es decir, caso a las personas Hago los bridal shower Los baby shower Todo esto Pero algo que amo verdaderamente Es hacer esta parte del yoga de la risa Que se conoce en el mundo como el after yoga Yo le doy a mi clase el nombre De R3 Porque doy respiraciones pránicas Hago el yoga de la risa Y meditación Entonces le puse Ríe, respira, relaja Y entonces por eso es R3 Esa es creación tuya Esa es mía Esa es mía Ay, qué padre No me la copie Porque no la he registrado No, antes de que Relaja Exacto Y yoga entendido como Como qué Se llama yoga Le puso así el doctor Kataria Que es un médico en la India Que lo crea Por el punto de las respiraciones pránicas Como viene del pranayama Entonces por eso es que le pone yoga Todo mundo cuando llega la primera vez a la clase Llegan con su tapete de yoga Y piensan que les vamos a poner posturas Y nada que ver Todo el tiempo juegas Haces diferentes ejercicios En donde la idea es que te provoque reír Pero no es como que me voy a poner a Kamai Wazowski A contar chistes Para nada O sea, no ese es el punto Sino realmente es provocar otro tipo de risa Eso era algo que me quedó como duda O me da curiosidad Porque vemos la yoga como algo más tranquilo De meditar, de relajarse Y cuando lo combinas con la risa ¿Qué surge? ¿Cómo combinar esas dos actividades? Una más tranquila y una a lo mejor más activa Exacto Fíjate que por eso es que metí primero la respiración A mí me faltaba como el link Entonces yo lo que hice es que primero te activo con una respiración En donde nos centramos en el lugar que estamos Y a partir de ahí nos activamos La respiración siempre te va a activar Claro Porque te va a oxigenar Entonces en ese momento sientes de Ay, estoy aquí, ¿no? Estoy despierta Y ya a partir de ahí Pones los ejercicios de risa Dependiendo del mood del grupo Porque hay grupos muy grandes He tenido grupos de 300 personas Para una cadena de hoteles Y he tenido grupos de una chica que llegó a la clase Y todo se puede De preferencia se pide que sean dos personas Por las neuronas espejo ¿No? Cuando vemos a alguien bostezar Por más que queremos nos empieza a temblar Nos tiembla así de que queremos bostezar Igual la risa Si ves a una persona Te dan ganas de reírte Entonces de preferencia Son dos personas como mínimo Y bueno, la idea es eso Y luego nos bajamos en una visualización creativa Que es parte de algo que se llama física mental Es una disciplina tibetana Y es una especie de mindfulness Porque va guiado Pero la idea es dejarte como en esta experiencia De realmente te relaja mucho O sea, se dice que media hora de risa Es como hacer dos horas de spinning Entonces Y lo sientes Están guiando en las reuniones No, es que por eso es tan maravilloso Esto de la amigoterapia ¿No? Cuando estás con tus amigas Todo se te olvida Todos los problemas que traías Porque te estás riendo Y se te va la onda De todo aquel drama ¿No? Aparte ya sabes que la risa te activa Muchas veces Si no hay después del orgasmo Que lo importante sería El cucharero Me apapacho Me quedo aquí Si no existe esta parte Pues entonces mejor te ríes O te ríes Si tienes razones Porque es lo cual te haría llorar ¿No? Precisamente Goga Desde que hablamos terapia Es porque ya la risa Está incluida como en un proceso Que nos puede ayudar Así es Fíjate que en la India Que fue donde comenzó Hay muchos tipos de Este tipo de ejercicios Pach Adams Hizo un tipo de ejercicios En donde iban a los hospitales Y les llevaban actividades A los pequeñitos ¿No? Entonces Y después a los enfermos terminales Ya no nada más a los niños Existe la risoterapia Que es diferente Porque se utilizan Otros elementos Llevas pelotas Llevas algún otro tipo de actividades En el after yoga Solamente es con respiraciones Y simulas cosas Por ejemplo Hay un ejercicio Que ese no me lo enseñaron Pero a mí se me ocurrió un día Que es el del aspersor Entonces tú le pones a la gente Que obviamente Ese es un calentamiento Que es demasiado raro Que llegue alguien Y te diga Vamos a reírnos No pasa así Pero ya que vas llevándolos Haces ejercicios así En el aspersor Por ejemplo ¿Tú cómo hace un aspersor? Pues normalmente hace Ta, 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 ta Y se regresa ¿No? Ta, 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 ta Y se regresa Aquí te vas a ir riendo Entonces empiezas Ja, 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 ja Ja, 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 ja Y te vas riendo Y como somos muchos Y nos estamos viendo De pronto las personas Yo te tocaba Yo te tocaba timona No, es que de pronto Te juro Que cuando estás así Los alumnos Es que es impresionante Porque llegan súper serios ¿No? Somos alumnos facilitas No, yo las Yo me estaba muriendo De la risa de oírlas Y en verdad Que hay personas Que llegan muy serias Y hasta enojados Hay personas Que las sacan los jefes Para tomar esta clase Como tipo de activación Ya saben empresarial Y ellos están molestos Porque tienen mucho trabajo Y dicen Yo que me voy a reír Delante de otras personas ¿No? Pero al empezar a oír A las personas reírse A los otros Que están junto a ti Es inevitable Porque el cerebro No sabe qué pasa Pero si tú empiezas a ser así Estoy de malas O estoy súper deprimido Y solamente hago Ja, 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 ja Lo que decías tú Ja, 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 ja Ja, ja, ja Y lo voy haciendo Voy oxigenándome Y entonces al oxigenarme Me empiezo a sentir mejor De hecho si bostezas Es buenísimo Aunque estés en plena clase Es buenísimo Ahora resulta que se estaba oxigenando La compañera Mucho que ver con la oxigenación Claro Cuando tú bostezas Es porque estás oxigenándote Entonces es muy común Que en plena clase Ves a la gente riéndose Y de pronto Oh, pero acá así gigante Y siguen riéndose Pero llega un momento En el que la risa es inevitable Estalla aquí Estalla entre tu sacro Tu plexo solar Estalla Y ya no la paras Es que es impresionante Siento así como dolor O sea, me llego a tirar Porque se me salió La pipí Y no me levanto Vi el video Que tienen Un video Entonces decía Esto sucedió Fuera del baño Te veía Y yo dije La quiero en mi clase de yoga Sí, claro Y se puede Tiene la capacidad De reírse del mismo chiste Varias veces Y muchos años después Así soy yo Así soy yo Y sabes que es Lo padre de esto Es que lo vas ejercitando Y entonces después Bueno, haces pasar ciertas vergüenzas A las personas Para que ya no es tan fácil reírte así de ¿No? Si no ya Tu risa es explosiva Sí, exacto También eso, ¿no? Como que nuestra risa evoluciona De Con el paso de los años Yo sí noto que A lo mejor me reía más Contenidamente A cierta edad ¿Cómo te reías de niña? Un ejemplo No, no me acuerdo Pero de verdad Sí, sí he notado Que mi risa era más Más tranquila Que ahora Ahora sí suelto Mi carcajada en forma Y a plenitud Yo creo que Pierde uno la vergüenza, ¿verdad? Pero Pero sí va evolucionando Tu risa Así es Totalmente Porque además Depende de tu narrativa De en qué momento Estás de la vida Y obviamente Hay momentos En los que traes Demasiado Tejido El cerebro Traes tanta cosa Que de aquí A que desenmarañas Entonces tu risa Puede ser muy cortita, ¿no? Sí Pequeños espacios De pronto hay risas Que se ahogan Hay la risa de cochinito Que te da súper vergüenza, ¿no? ¿Qué es esta? Que te estás riendo Y tú así de ¡Ay! Y además Es súper O sea, siempre es imprudente Es imprudente Yo tenía una amiga Que reía como cochinito ella Y yo me ahogaba Entonces nos daba mucho coraje Porque se juntaban En nuestro público A hacernos reír Porque ella empezaba A hacerle el cochinito Les vamos a cochinar Y yo empezaba Y entonces los otros más Nos hacían Pero yo ya de plano Les hacía Me estoy ahogando Y ellos seguían Haciéndonos reír Pero pues es como inevitable Cuando tienes tanto Tanta química Con alguien Como ustedes De pronto ya es inevitable Te pone tan feliz Verla Que ya no sabes Ni de qué Y te ríes A ver si no la voy a saber Y dices Se está imaginando Y él te va a dar risa Exacto Amén de los chistes locales Porque claro que ya tienes El que si te levantas La ceja Y hiciste así Ya sabes A qué te refieres Entonces obviamente Se está citando algo Entonces Si es real Esto que mencionabas Que programas al cerebro O le estás dando instrucciones De que solo le haces Ja 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 Aunque yo Yo conscientemente No me sienta contenta Empiezo a producir Químicamente Las endorfinas Para que me sienta mejor Así es Fíjate que la maravilla Ya y eso lo sabemos ahorita Ya es como que Por todos lados Lees de la neurociencia ¿No? Y la parte de la neuroplasticidad Es eso Que tú puedas entrenar A tu cerebro Tú lo puedes enseñar No importa la edad que tengas Puedes hacer que aprenda O desprograme Para eso son las barras de access Lo que hacen es que descrean Lo que ya existe Y creas una nueva realidad Y parte de ello es la risa O sea parte de ello Es el aprender a que Hoy estoy estresada Me están hablando mi jefe Tengo que entregar algo Me paro Inhalo Respiro Una No sé Una respiración rapidísima Es una que se llama De cuadro Y entonces lo que haces Es que cuentas cuatro En lo que vas visualizando Como armas la primera parte Del cuadro Con aire sostienes cuatro Exhalas lento en cuatro Y sostienes Sin aire cuatro Eso Te regresa en este instante Y saben por qué Como tienes que contar No tienes chance De estar pensando No están gritando Si no tienes que bajarte Y eso es a lo que le llamamos El aquí y el ahora Te desconecta Una situación complicada Te desconecta Exacto Y es buenísima Cuando el niño está haciendo berrinche Lo pones a hacer respiración de cuadro Ya no sabe ni qué pasó Ya no puede hacer el berrinche ¿Lo puedo poner a respirar bajo el agua? Sería una táctica Y que me dé risa Pues Esta es la terapia Ya me siento tranquila Sería interesante Y el niño dejó de hacer berrinche Mira por lo menos Lo haces mental El cerebro lo va a disfrutar Te ha tocado Algunas personas Que acuden a ti Que después A trabajo Esta parte de reír De sonreír Claro Tengo alumnas Que ya tienen un rato conmigo Y de pronto Me lo dicen No me puedo reír Y saben que es perfecto En todas las clases que doy Sabemos que hay que respetarnos Ainsa Es como el propósito del yoga No violencia Entonces tú tienes que aprender A que todos están riendo Yo no me tengo que reír Porque todos están riendo Mi cuerpo no lo quiere hacer O yo me estoy riendo Y nadie se está riendo What a pity Tú ríete Porque pues es tu cuerpo Que quiere explotar Y quiere que le tiembre la panza Pues está sabroso Entonces el chiste Es no querer Solamente imitar Lo que hacen los demás Hay cuestiones ya muy fuertes Psicológicas Que sí hacen que la persona Incluso al empezar a reír Pues sea una catarsis Yo tengo muchos alumnos Que de pronto empiezan En esto Y llorar fuerte O sea te ríes A todos nos pasa Que de tanta risa lloramos Pero hay personas Que sí literal Acatorito Modo torito Y empiezan así Durísimo A llorar Pero es perfecto Porque estás liberando Las emociones Y es que a veces Inicio por la risa Inicio con una risa Claro A veces sí te enseñan Mal aprendido Pues a reprimir la risa Porque era muy común Luego que con los papás Que te regañaban Y te hacían Y todavía te ríes Y ahorita no Claro Claro Cuando Fíjate que cuando Es muchas Hay muchas muchas personas Siempre tienes que empezar Con algo de calentamiento Y entonces por ejemplo Algo que se puede hacer Es que justo Empiezas a sacudirte Todos esos pequeños juecesitos Que tenemos Que nos han ido instalando En la vida Y estos juecesitos Que te dijeron Las mujeres no nos reímos así Las mujeres no abrimos la boca Para reírnos tanto Las mujeres Es muy escandalosa tu risa O alguien que te haya dicho Tienes una risa horrible De calentonera Ay vieja Que alguien te pueda decir O sea todo eso Que te han ido diciendo en la vida Primero un grito así de Ay Después vino la cargajada Porque yo me ahogaba Si no me salía como cacatúa Y me dijo Ay que haces como carretonera Y yo Bueno Se llamaba la señora Bueno Ay de carretoneras a carretoneras Todos quisiéramos ¿Verdad? Y si justo Empiezas a hacer esto Y luego empiezas a aplaudir La idea de este aplauso Es muy fuerte Porque es para que te vibre Te actives Y solamente empiezas a decir Ja ja Jo 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 Haciendo este movimiento Y en verdad Que las personas Al hacer así el Ja ja Jo 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 Empiezas a activarlo Y luego empiezas a caminar Moviendo esto Moviendo las manos Y moviendo los pies Y empieza la gente así Lo siente suavecito No los estás poniendo de golpe a reír Y empiezan a marchar Ja ja Jo 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 Y ya de ahí empiezas a hacer Alguna actividad A soltarse un poco Te lo juro que nada más Falta que uno Empiece en el grupo A reír verdaderamente Y ya es una cosa Que de pronto Lo difícil Es que Ay que rara Como nos va Ay estaría padrísimo Cortarle esa dinámica No de La risa Hay que organizarnos A tomar una clase Y hasta nos grabamos Sí Y a ver cómo nos va Con toda esa risa A ver si no terminamos En el suelo Me lato Me lato el ente Sí Y por qué la risa Porque haces de todo O sea Hago varias cosas Haces varias cosas Y por qué No más no ven de menudo Menudo no No, sí, también También los domingos Pero por qué elegiste La yoga de la risa Porque estaba en un momento Muy difícil de mi vida Justo cuando tomé el curso Tomé uno hace muchos, muchos años Y antes de separarme Pero después Volví a rejuntarme Pero antes de separarme Justo ahí fue ese punto En donde elegí Esta terapia Porque necesitaba Liberar emociones Ya O sea Fue primero para ti Ajá Y después Decidiste compartirla Con otras personas Ya no podía no compartirla Estaba tan feliz con ello Que hacía que todo el mundo Se riera O sea El mensaje es Vino a ayudar Si se divorcian ¿Viene la felicidad? Hay que ver el lado bueno Si se divorcian Ríense Tengo una pregunta Justo en ese momento Se la hacemos en el siguiente En el siguiente bloque Va Bueno no deje de reírse Venga con nosotros En el siguiente bloque Regresamos Regresamos Seguimos Seguimos Por lo que estabas viviendo Y preguntó Fabiola Si era porque Te estabas divorciando Si no Tuve la oportunidad De compartirlo con ella Hace un rato Pero quiero que se los cuentes Porque me identifica No necesariamente Te divorcias porque estás mal Sino porque Uno no se encuentra En una situación Y buscas evolucionando Y buscas evolucionando Claro De pronto hay momentos De tu vida En los que incluso Te causa mucha culpa Y yo digo Me causa mucha culpa Porque lo asumo El que decía ¿Cómo puedo estar infeliz? Si tengo una casa maravillosa Una familia maravillosa El marido Tata Y yo decía No, no hay modo De que sea infeliz Porque veía a las personas Que no tenían ciertas cosas ¿No? Pero de pronto dije No, este cuerpo Este envase No es lo que tiene que ser Puede dar muchísimo más Y lo que está dentro Del envase Está que explota Y entonces empecé a buscar Qué podía hacer Expandir mi conciencia Y justo era lo que yo requería Estar feliz Y entonces el yoga de la risa Lo amo Porque puede ser Que no estés feliz Simulas ser feliz Y de pronto te sientes Muy alegre ¿No? Bien dicen los sabios americanos ¿No? Que fake it Till make it Pues así tal cual Tú Tú nada más finge Y de pronto ya te vas a sentir Lo que decíamos antes De entrar contigo No, Goga También es un asunto De salud mental O sea Alguien puede estar simulando Que efectivamente Se encuentra bien emocionalmente Y resulta que tiene Una depresión diagnosticada O una terrible Circunstancia emocional Pero pues En apariencia Pues está todo el tiempo En la risa O en el juego ¿No? ¿Cuánto tiempo En ese sentido ¿Cuánto tiempo Se puede fingir? Que estás bien Toda la vida Toda la vida A veces estás encabritado Otras veces estás triste O sea En un mismo día Puedes tener todas las emociones Y el chiste nada más Es saber de qué manera No te enganchas Para que no se convierta En un sentimiento Y luego no se convierta En un estado de ánimo O sea Todo tiene tiempo Lo que dices Lo que dices Me hace mucho sentido Porque tiene que ver Con un Con una enseñanza raíz O sea El budismo El hinduismo El taoísmo Hablan justo de esto Que estás diciendo A ver No es la emoción En sí misma La mala Sino no identificarla Y cuando la identificas Puedes trabajar con ella Que eso es lo que estudian Los estoicos Claro Los estoicos No es Todos pensamos Que es mantenerte firme Y que nada te rompa Para nada Es observar la emoción Es observar Que eres Que estás haciendo En ese momento Entender por qué Y dejarla pasar O sea No te enganchas Con nada No quedarte con ella Para que no se cree Un sentimiento Exacto Oye Cora Yo tengo otra pregunta A ver Entonces comienzas Con ejercicios de respiración Exacto Pero la respiración En sí misma Ya es un proceso En el cuerpo Y entonces ese proceso En el cuerpo Es lo que te genera Lo que te genera la risa No es tanto un estado mental Sino el proceso del cuerpo Es la combinación Ok Porque tú decides Desde dónde te ríes Y cómo Aquí ese es el punto Que te haces consciente Hasta en el respirar Porque llegamos respirando ¿No? Llegamos a la clase Respirando Pero justo tú De pronto dices Bueno Yo voy a llegar Y voy a respirar Más abajo de mis pies Me voy a ser consciente De las raíces Que se están uniendo Con mi madre tierra Las jalo Hoy sintiendo Cómo van por todo Mi cuerpo Y explotan Más allá de la cabeza Y tocan al padre universo Digo En el caso De que tú Comulgas con eso Que esa sea Tu fuente divina Y en el centro Y en el centro De toda esa comunión Ahí está tu risa Tu risa Es tu regalo Plexo solar Exacto Es como el centro también Como el balance del cuerpo Puede ser También puede ser el llanto O sea el punto es que Como le ponemos La connotación de bueno y malo No siempre la risa es buena Cuando te ríes Porque no les ha pasado Que te caes Y te levantas riendo Pero porque tienes Tanta vergüenza Cuando era niña Sí Ahora sin seguridad Sí O sea te ríes Claro O a veces te ríes De que alguien te hizo algo Y estás tan enojado Y te ríes así de Pero estás diciendo Pero realmente Y en cambio el llanto Pues es buenísimo Cuando realmente lo liberas Y te sirve como esta fuente De liberas Sueltas Porque lo que mencionabas Hace rato Clau Súper cierto Es impresionante La cantidad de personas Que pueden tener Episodios de ansiedad Y de depresión La ansiedad llega Porque futurizamos Esa es la diferencia La depresión Porque nos quedamos En el pasado Estar en el presente Estar en paz Eso es O sea esa es la diferencia Entre ansiedad Depresión Y la paz El equilibrio La neutralidad Vamos a llamarle Para no ponerle otra etiqueta La neutralidad No estás ligero Ni estás pesado Ni fu ni fa Diría con ¿Qué eso? Ni fu ni fa ¡Qué bonito! Ni me preocupo Ni me acuerdo Exacto A gusto Ni me preocupo Para lo que viene Ni me acuerdo De lo que está Una chica Que me ayudaba Antes en casa Decía Agustamente Estamos Agustamente Y cuando La terapia de la risa Lo creaste Miento Trabajas con la terapia de la risa Pero creaste El de R3 Exacto Y el ejercicio de respiración Que es el pranayama Ajá Que viene del pranayama Incluso suena un poquito Como si te estuvieras riendo Riendo Sí, claro ¿Verdad? Sí, claro Sí, sí Y cómo harías con nosotros Para darnos un ejercicio de respiración Y reírnos No nos cuesta trabajo Pero Ya sé Que nos pondrías como ejemplo Así de fácil Así de fácil Vamos a empezar Así de fácil Simplemente Haz una inhalación profunda Y siente como exacto No respiras hasta acá Respira Más allá de tu cabeza Y jálalo Más allá de tus pies Y siente como en automático Tú quieres cerrar los ojos Porque es que Estás sintiéndolo Exacto Y vuelves a hacerlo Inhalas Y exhalas Y si te es posible Y es seguro para ti Así con ojos cerrados Vamos a empezar Suavecito Y hermoso A sacar tu belleza En forma de risa Suavecito Suavecito Y ahora Así como estás Voltea a ver A cualquiera de tus amigas Voltea a verte Qué bondad Así es Quítame Creo que si para una clase Voy a llorar Tus cachetes Calientitos Activados Sí El cuerpo activado Exacto Y ya de ahí Y ya de ahí Pues la persona Que ya tiene Que te gusta 40 minutos Riendose Así Entonces acostados Normalmente Ya los llevamos A una visualización Los he llevado En visualización Por eso les digo Estoy muy bien Oye ¿Esta terapia está contraindicada Para alguien Para alguien en particular? Siempre les pido En la espalda En la espalda Personas con alguna condición mental ¿No? No Fíjate que no Yo he estado incluso Alguna vez me invitaron A un hospital Para dar Y era El doctor quería probar Nos fue muy bien He ido a nexos ¿No? A darla Y son personas que Muchas veces llegas Y están o agresivos O en depresión Y no ¿Sabes? Con una barrera Tremenda Pero te voy a contar Mi experiencia En el último anexo Al que fui Yo creo que fue De las mejores clases Que he dado Porque a mí Por un segundo Me dio miedo Porque los hombres Que estaban Eran puros hombres Eran más de 180 Y estaban la mayoría Más altos que yo Entonces de pronto Volteé y me vi perdida Estaba en medio En medio Y todos arriba Y no me veía Yo dije Pero lo que hice Es subir la voz Y empezar a reírme Más fuerte Te juro que con unas ganas Se oía el rugido Literal De que iban caminando Y le iban haciendo Ja, ja Jo, jo, jo Pero así súper fuerte Imagínense A 180 hombres Toda la energía Y muchos ya después Claro En los ejercicios Hicimos un ejercicio Simulando una pelota Que iba creciendo Y tú en esa pelota Cuando arrebataba Rebotaba Mandabas cosas Para los demás Lo que tú quisieras Muchos estaban llorando Estaban riendo Y estaban llorando Pero porque Pues es un momentito Delicioso De catarse Exactamente De catarse Ay, qué padre Tenemos que hacerlo Chicas Sí, tenemos que hacerlo Oye, y si no Si nos damos antes de Navidad Sí, estaría padrísimo Ajá, buena idea Y lo pongamos Nos damos todas de Santa Claus Y hacemos nuestra Tarot Brindis risueño De Navidad Brindis risueño Y sabes que también Quería que nos compartiera Goga No dices Me separé Ah, sí, claro Y tomaste todo esto Y regresaste Claro Porque me di cuenta Que ahí ya me hice responsable De que yo siempre decía No, es que yo antes Ganaba muchísimo dinero Y era súper ejecutiva Y por culpa de mi marido Ya no trabajo Yo me acuerdo que mucho decía Es que yo Sacrifiqué todo lo mío Para ponerlo en el proyecto familiar Y hoy por hoy me doy cuenta que no Finalmente era lo que yo tenía Que era el papel Para que lográramos estar Como estamos hoy Hoy en verdad es impresionante Porque mi marido Es otro marido Su mejor versión Y la mía todavía Espero que no sea mi mejor Porque todavía quiero mucho más Pero sí una versión Que está mucho más en paz conmigo Yo creo que lo que hice Es poner un espejote Al frente Y entonces en ese espejo decir Esto me gusta Esto no me gusta Ahora puedo con toda la facilidad Decir no quiero ir a tal lado No quiero hacer esto No me da la gana Y dejo de sentirme Culpable No sé, culpable Y que tengo O forzada Oye, ¿cómoda por los demás? ¿Alguna persona que tú Te haya dejado marcado Que le ayudaste Porque fue como una experiencia Padre para ella Pero que te haya impactado También a ti a la vez El ayudarla a través De la terapia de la risa? Fíjate que Tengo ahorita Un grupo maravilloso Los lunes De casi 60 señoras Que se llama Monstruosamente En la Secretaría de la Mujer Y yo creo que ahí La terapia de la risa Ha sido No tienen idea Fortísima Porque pues todas Trabajamos temas Todas Las facilitadoras Y ellas mismas Temas bastante fuertes Y de pronto Trabajamos en pareja Y es esto De darte la mano Y no hablar Nos cuesta trabajo Sí ¿No? No hables Y con la mirada Agradecele a la persona Y riéndote Mándale bendiciones Y entonces Empiezan a reírse Y las ves Así Es tan hermoso Están llorando Pero están mandándose Una fuerza Y se siente alrededor La energía Impresionante Porque están trabajando En bendiciones ¿No? Que eso es lo único Que requerimos Yo pienso El voltearnos A dar las herramientas Las tenemos todos ¿No? El punto nada más Es ubicar ¿Qué te motiva a ti? A lo mejor Alguien le motiva Pensar en sí mismo El logo de Goga Es en Teosoma Que es la raíz De la palabra entusiasmo Y quiere decir Con Dios en el cuerpo Y a mí El día que descubrí Esa frase Les juro Que algo me golpeó Y dije Ese es mi objetivo En la vida Hacer que las personas Puedan ver Que tienen una fuente De Dios Y que todo se trata De uno mismo Exacto Siempre Hacerse responsable De uno mismo ¿Dónde te encontramos Goga? Mira Estoy en varios lados En Querétaro Bueno Y me muevo A varias partes De la república Pero me pueden encontrar Como yo soy Goga En todas las redes Allá ando No, no Todavía no soy tan activa Pero como yo soy Goga Me encuentran en todas las redes Al menos ahí Te pueden encontrar Para que tú les des Los datos De en dónde estás Cada día ¿No? Claro, exacto Para tus terapias Para tus grupos Con muchísimo gusto Estoy también en el Watson el 442 750 5010 Pero me encanta Trabajar así por redes Porque me gusta mucho Hacer en vivos Entonces todo el tiempo Les estoy compartiendo Luego les doy mensajes De ángeles O la red Que me topo primero Ahí empiezo a darles Los mensajes angelicales Y trabajas de manera particular Y grupal Sí, exacto Los miércoles y jueves Doy consultas Y todos los demás días En empresas y en instituciones Exactamente Bueno, pues ya está Goga Vamos a llegar a tu clase Sí, vamos a planearlo Seguro que sí Vamos a una sesión Y van con todo Y con iguanas Las iguanas Para reír Multiplicado nuestro Así es Así es Pues no se lo pierdan No se lo pierdan Una sesión como esta Vale la pena Si bien este ratito Que lo hicimos Ya se siente uno diferente Sí, claro Y vean las iguanas Las iguanas Se me hace una terapia de risa Así es Sí, claro Véanla Porque seguro que se sienten Diferente al terminar De ver el programa Totalmente Gracias Goga Por habernos acompañado Sí, muchísimas gracias Les agradezco Gracias por compartir Gracias Goga Por la paciencia Que la sonrisa es el lenguaje del alma Así es Gracias Producción Una risita de la producción Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Productor Productora Una sonrisita A ver, productora Productora Le vamos a hacer ahorita La terapia de la risa Las cosquillas Sí Hoy nos rimos mucho Las iguanas Esto fue Diálogos Entre iguanas Adiós Hasta la próxima Diálogos Entre iguanas Te lo voy a dedicar Te lo voy a dedicar